Yo me llamo Wenceslao Paofán Cacano, yo arreglo los sombreros para que estén con sus disfraces típicos, costumbre del Cusco. Ahora en día ya no hay alguien que trabaja en esta artesanía, es un arte. Este mercado, en primer lugar, de todos los trabajadores es como su casa. Ya entonces vivimos acá como una familia, de noche nuestra casa es como un alohané. Llegamos en la noche, salimos en la mañana, a veces la vida es el mercado de un comerciante, un trabajador. Y hay veces muchos turistas me dicen, ok, véndeme un hito. Entonces digo, y a la mañana en la cabeza, escoge a ti cuál de ellos te lo voy a hacer nuevo. Entonces como de esto, también se lo hago. Entonces se van, para su gusto se lo hago, y se van con todo, el agradecimiento van. Eso es el mercado de lo que vivimos. El mercado abrió en 2013, ofreciendo un concepto muy nuevo en la hospitalidad en la ciudad de Cusco. Fue construido para crear una experiencia real, preservando los elementos más icónicos de un mercado tradicional Andean. Esa arquitectura y decoración elegantly blend the Cusco local folklore with a contemporary design. You can feel it in every corner of a property, in every detail. El mercado feels authentic, feels cozy, feels Cusco. Este es el mercado de Cusco local, cachillo a quien vivimos la tarifa, es釀onte y contactos sigWindows herpes así como el negocio. ¡Gracias por ver elanie! Indeed hoy quiero visitar un nuevo proyecto en 있어 ji** . Anybody know who's to live esto?, Kloteva, Sohira y por tu campañas. CC por Antarctica Films Argentina